Muy buenos días amigos y amigas, nos encontramos en San Juan de la Maguana dándole un pequeño reportaje de esta maravillosa ciudad ahí podemos observar el Palacio Municipal si giramos hacia la derecha nos encontramos con una placereta y seguimos girando y nos vamos a encontrar con el Palacio de Justicia seguimos girando hacia la derecha y mejor dicho hacia el este y nos encontramos con el Hotel Maguana esta es la ciudad de San Juan de la Maguana este es el Alto del Triunfo aquí estamos en otra plazoleta con el nombre de Juan Pablo Duarte nuestro fundador de nuestra nacionalidad allá a lo lejos podemos observar la Plaza Camaño muy buenos días muy buenas noches todos a suscribirse al canal compartirlo darle manito hacia arriba y los esperamos aquí en San Juan de la Maguana para que le hagamos una visita a esta hermosa ciudad situada en el sur de la República Dominicana esta es una de las fuentes de agua aquí en el municipio de San Juan de la Maguana de noche están bien bonitas están bien iluminadas están bien iluminadas gracias por ver el video gracias a todos los días gracias a todos los días